Pero como hemos destacado, se ve en la hospitalización y también en la siguiente curva de defunciones, Ómicron característicamente es una variante que produce enfermedad más leve y aunque se propaga rápidamente dando un gran número de casos, no son casos de gravedad. Esto sumado a una alta proporción de personas que han sido vacunadas, desde luego permite tener una epidemia mucho más manejable, nunca deseable, pero mucho más manejable y eventualmente causará inmunidad en una gran proporción de las personas, lo cual podría en su momento contribuir a el final del periodo epidémico, no sólo en México, sino en el mundo. La siguiente, por favor.